Continúan los diálogos entre Ecuador y Canadá para un posible acuerdo comercial. Julio José Prado, ministro de Producción, se reunió virtualmente con Mary Ann, ministra de Comercio Internacional de Canadá, con quien acordaron continuar con los siguientes pasos para la negociación. Durante esta semana concluye la fase exploratoria del Tratado de Libre Comercio, que inició en el mes de febrero, y en septiembre se emitirá la solicitud al Parlamento canadiense. Sin embargo, el gobierno de Guillermo Lazo no podrá firmar el acuerdo, ya que el candidato presidencial que gane las próximas elecciones anticipadas asumirá su cargo y deberá concluir el proceso. El ministro Julio Prado resaltó también que dejarán todo listo para que el nuevo gobierno retome las negociaciones sin pérdida de tiempo, debido a que este es un acuerdo comercial muy importante para el país, en el que se contemplan 24 temas. Por tanto, la ministra Mary Ann destacó el liderazgo de empresas canadienses, principales inversionistas en el sector de recursos naturales de Ecuador, y resaltó el interés de Canadá en explorar nuevas oportunidades relacionadas con proyectos de infraestructura. Para Última Hora, Emilia Santos.